La inseguridad alimentaria amenaza a más de 17 millones de personas en Yemen, país asolado por el conflicto, según el más reciente análisis de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases. Al menos 20 de las 22 gobernaciones de ese país están en fases de emergencia o crisis de inseguridad alimentaria. Yemen ha permanecido sumido en el caos desde septiembre de 2014, cuando tropas rebeldes tomaron el control de la sede del gobierno, el aeropuerto, escuelas y varios edificios. El conflicto ha tenido un impacto devastador en la seguridad alimentaria y en los medios de subsistencia. La reducción de la producción interna, la interrupción de las importaciones comerciales y humanitarias, el alza de los precios de alimentos y combustibles, el creciente desempleo y la pérdida de ingresos son factores que contribuyen en conjunto al deterioro de la situación de seguridad alimentaria. Las restricciones de acceso y la pérdida de barcos, redes y otros aparejos han acabado con la pesca, otra importante fuente de alimentos e ingresos. Además, obstaculizar el comercio obligará a más personas a abandonar sus hogares, limitando aún más la disponibilidad de alimentos y afectando los medios de subsistencia. Debido a la inseguridad, el acceso humanitario puede verse limitada, dejando a las comunidades rurales más necesitadas. La ONU, en Yemen, reiteró su llamado a todas las partes en conflicto para que faciliten un acceso incondicional y permanente para que las organizaciones humanitarias puedan así ampliar sus operaciones y atender las crecientes demandas de personas con una necesidad urgente de ayuda. Notimex.